¿Cuántas veces hemos podido ver la escena de Kaido sujetando a Momonosuke en lo alto intentando asesinarle? ¿Cuántas veces hemos visto cuando Momonosuke le dice que me llamo Momonosuke y que quiero ser el Shogun de la Tierra de Wano? Sin contar las veces que Luffy le ha dicho a Kaido en Wano que quiere ser el rey de los piratas y que lo va a conseguir. Y sin contar los flashbacks que se hacen de cosas que han pasado hace 10 segundos exactamente. Por eso, muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Esto no es el típico análisis que haría del episodio 1050 como lo he hecho otras veces que ya sabéis que hacía análisis súper largos. Analizadlo punto por punto, con algo de humor... Sé personalmente que disfrutabais muchísimo de esos vídeos porque me dejabais un montón de comentarios pero en este caso no va a ser un análisis. No voy a analizar el episodio entero porque llevaba bastante tiempo sin subir vídeo y ayer viendo el episodio 1050 del anime dije venga, quiero hablar sobre este episodio pero no hacer el típico análisis que hacía antes. Porque no es lo mismo llevar un tiempo sin subir vídeo que volver a subir un vídeo de una sección que ya he dejado de subir entre comillas porque bueno, no tenía el suficiente tiempo a la semana como para hacer análisis de todos los episodios y a la vez también traeros otro tipo de vídeos, aunque bueno, ahora no estoy trayendo ni otro tipo de vídeos. Una situación que espero que cambie, espero poder dedicarme mejor al canal de YouTube y dedicarme más a estos vídeos de One Piece que os encantan, por lo que me decís vosotros. Así que nakamas, hoy os traigo una vídeo crítica o una crítica a secas o más bien un palo muy gordo al anime de One Piece porque bueno, ayer lo del episodio 1050 me pareció desastroso la verdad. Así que bueno, recuerda dejarme tu opinión en los comentarios, dejar un buen like en el vídeo y comencemos. Lo primero que quiero comentar es que no es que yo lleve bastante tiempo sin ver One Piece, es decir, he seguido viendo los episodios pese a no poder hablar en el canal de ellos, no haber subido vídeos sobre ellos y tal. Como he comentado antes, los análisis que antes hacía tan largos, hay veces que yo hacía análisis que duraban más tiempo que los mismos episodios simplemente porque divagábamos, comentaba yo cosas curiosas o tonterías y hacía bastantes comentarios graciosos, no sé, que os gustaban. Entonces lo que quiero decir es que no es que yo haya estado desconectado del anime, lo que pasa es que estos últimos episodios me han dado una vibra muy rara. Han pasado cosas evidentemente, pero me sorprende la lentitud con la que están pasando las cosas en One Piece, lo lento que está avanzando el guión, la trama o como queramos llamarlo, ¿vale? Porque yo desde hace años que ya, que soy lector del manga, ya sabéis que no tantos años, sino dos o tres o cuatro o algo así, que yo antes siempre seguía eso del anime, pues me sorprende que sabiendo las cosas que van a pasar no estén pasando, vayan tan lento, no sé, me sorprende mucho. Y esto me recuerda y tal y como digo me da vibras a la época en la que yo hacía episodios de One Piece en un minuto. Ya no estos análisis en los que me gustaban tanto los episodios, teníamos cosas graciosas que comentar, que yo que sé, que llegaban a durar más que los episodios tal y como he dicho antes, sino que me da la vibra de esos episodios, de esa sección que hacía, de One Piece en un minuto, de cosas que no había nada que comentar y te lo comentaba yo en plan de broma, en un minuto todo lo que pasaba porque no había nada que comentar. Como algún episodio de estos en los que Luffy estaba en la cárcel de Udon y pasaban cosas graciosas, pero no pasaba casi nada en la trama y me sorprende que One Piece esté en este punto la verdad. Y lo que más me sorprende y me enfada, más allá del primer tema que es este, que One Piece vaya bastante lento avanzando en la trama, lo cual mira, de alguna forma hay que entenderlo, si no coge al manga, si no por razones de marketing de lo que sea, el anime no puede ir tan pegando la historia al manga para que tú sigas consumiendo el manga a la vez que imagino que quieren que consuma su producto también en forma de anime, pues mira, que no queda más remedio, que lo entendemos, One Piece no es lo mismo que antes, hay que entenderlo también porque mira, porque cuando yo lo veía hace más de 13 años, yo veía cada episodio y no me daba la sensación de avanzar lento, tampoco sabía lo que iba a pasar porque no leía el manga, tal y como digo lo empecé a leer recientemente entre comillas, pero aunque yo no supiese lo que iba a pasar, no me daba la sensación de que fuese lento o de que la trama no avanzase, no sé. Pero una cosa es eso, una cosa es el ritmo en el que va One Piece avanzando en la historia, tal y como digo, dejándolo en comentarios, es la primera crítica que quiero hacer y la segunda, el segundo tema al que quiero hablar es la forma en la que están rellenando todos los episodios, o sea, todos, ¿vale? Hoy quiero hablar solo del 1050, quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión, por favor, pero lo del 1050 que vi ayer me pareció increíble, porque es que la misma escena que tal y como he dicho en la intro del vídeo, de Kaido sujetando a Momo para tirarla al fuego, en el castillo de Odin y todo eso después de empujar a Toki o lo que sea, la hemos visto un millón de veces en Wano, y ya no solo en Wano, ayer, en el 1050, si no me equivoco aparece dos o tres veces incluso, y ya no solo eso, las veces que Luffy le dice a Momo, Momo, disciplina, Momo, venga, vamos a pelear, venga Momo, venga Momo, 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 no, ya está, que lo insistiera Momo y todo eso puede ser que sea muy cobarde y tal, pero repetir las escenas todo el rato, es que es todo el rato el mismo flashback, en serio, lo de Kaido con Momo, o repetir, por ejemplo, cosas que han pasado hace 10 segundos, lo digo en serio, ¿eh? No sé si lo recordaréis, si habéis visto ya el episodio 1050, os queda pendiente verlo, pero es que vais a flipar cuando, por ejemplo, Luffy le dice a Momo, en forma de dragón, Momo, muerde a Kaido, y Momo se queda en plan, pero este loco de goma, ¿qué le está diciendo? O sea, ¿qué me estás contando? Que estoy aquí muerto de miedo, y tengo que morder a otro que es más grande que yo, pero en azul. Momo se queda flipando, Luffy, creo que hace la tercera marcha, le pega un puñetazo a Kaido, ya sin jaque el rey ni nada, le pega un puñetazo porque sí, le hunde la cabeza en el suelo, o en el techo de Nigashima. Momo, recuerda lo que Luffy le acaba de decir, hace 10 segundos, o sea, ahora lo pondré aquí en pantalla porque voy a revisar el episodio para ver cuánto tarda Luffy en decirlo, para que Momo lo escuche, las palabras, y cuánto tarda Momo en recordar lo que le acaba de decir, pero es literal eso, Momo, muerde a Kaido, boom, le pega a Kaido, y Momo recuerda que Luffy le ha dicho, Momo, muerde a Kaido. ¿Me estás tomando el pelo? O sea, ¿qué forma de rellenar un episodio si estás recordando? Ya no hacen un flashback de lo de Kaido y Momo de hace 20 años, y repitiéndolo varias veces en el episodio, me estás repitiendo unas palabras, unas frases que acaban de decirse hace 10 segundos. No sé el tiempo literal, voy a decir 10 segundos, luego lo dejaré en pantalla si me acuerdo, pero vamos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, me da igual. Están rellenando un episodio con cosas que se dicen hace nada de tiempo, o sea, repitiendo las cosas, metiendo flashback a cascoporro, venga, 50 flashbacks en cada episodio, que da igual, que tenemos que llegar a los 20 minutos. Y tal y como digo Nakamas, pues me parece a mí al menos, espero vuestra opinión en comentarios, pero a mí al menos me parece bastante desesperante, o sea, prefiero ver One Piece, y que aunque la trama avance lento, se dediquen más tiempo a, yo que sé, a que se vea mejor, a mostrarnos cosas que no se muestren en el manga, pero que al menos tengan sentido, aunque no sean repetir la misma frase todo el rato, o que no sea hacer flashback de cosas de hace 50 años todos los episodios, o que no sea, tal y como digo, repetir la misma frase que se ha repetido hace 10 segundos, o repetir 50 veces la misma frase porque sí. O sea, me ha parecido bastante ridículo, la verdad Nakamas, que viendo la previa de lo que iba a ser el episodio, pintaba bien, Luffy Snakeman, el golpe ha caído, un episodio ya redondo que es 1050, por la cantidad de episodios pensaba yo que, yo que sé, algún tipo de mística de venga, es un episodio, pues yo que sé, con un número especial, 1050, pues que pasaría algo más interesante, que avanzaríamos más, pero no me puedo creer que a estas alturas, pues se dediquen a rellenar los episodios de esta manera, sin avanzar ni nada, porque de verdad, que por muy amante de One Piece que sea, lo estoy disfrutando mucho menos estos últimos episodios. El 1050 en concreto, porque quiero hablaros hoy de él, pero el resto de episodios que ha habido hace poco, pues también ha sido un poco así, ¿vale? Y de verdad que no lo entiendo, entiendo la parte que tenemos que entender todos, porque no queda otra, porque te aguantas y no queda otra, si quieres ver One Piece va a ir más despacito para no coger al manga, y ya le lleva muchísima ventaja el manga al anime, a mi parecer. Yo no sé cuál es la solución, a veces he puesto algún vídeo que te dejaré por aquí en la tarjeta ahora mismo como solución para que One Piece no alcance al manga y ese tipo de cosas, qué rellenos se podrían hacer o qué cosas se podrían hacer aparte, cosas interesantes, no sé, pero lo que creo y lo que estoy seguro es que esto de ir metiendo cada vez y cada vez más relleno en cada episodio, rellenando el pavo para que llegaran a los 20 minutos de episodio, para cumplir cada semana, porque no puedes avanzar en la trama, tampoco está siendo la solución, porque de verdad, que por mi amante que sea de One Piece, ver One Piece semana a semana se me está haciendo un poco tedioso y un poco aburrido, y odio tener que decirlo cuando ha habido cosas muy buenas como lo de Caído contra Yamato en algún punto que se veía súper bien, otras cosas muy criticables de lo que me gustaría ver hablando en el canal, que si queréis dejar un like en el vídeo y hablaré de ello, lo de Sanji y Zoro, con lo de ha llegado a la estrella, hablando solo de Zoro y no de Zoro y Sanji, no sé, esa pequeña polémica que hubo, pero no sé, el anime ha tenido cosas buenas, pero tal y como digo, odio decirlo, pero se está volviendo un poco tedioso tener que verlo cuando te están metiendo relleno en todos los episodios, cuando ya no es cómodo ver el episodio y divertido, cuando ya se convierte en, venga, me estoy fijando en a ver qué hacen para rellenar esos 20 minutos en lugar de avanzar en la trama y ver cosas que me interesan ver como espectador y como fan de One Piece. Así que Nakamas, esa sería la conclusión, pienso que por una parte el ritmo está siendo un poco malo, bastante más malo que antes y la segunda parte es que pienso que las formas de rellenar los episodios están siendo muy caóticas, están siendo muy malas, están siendo ya muy cantosas, es decir, se ven mucho ya, llama muchísimo la atención y creo que los episodios así por desgracia se disfrutan menos. Espero que os haya gustado el vídeo, quería hablar de esto con vosotros Nakamas para empezar el lunes subiendo un vídeo de One Piece y empezar la dinámica de nuevo de subir vídeos de One Piece. No sé si volveré con los análisis del anime quién sabe, si se pone más interesante pues ojalá y porque por lo que siempre me habéis dicho en comentarios os encantaba tiraros 25 minutos escuchándome en modo podcast aunque fuera un vídeo, claro, me dejabais ahí de fondo. Así que nada Nakamas, un placer volver a subir vídeos de YouTube para vosotros y nada, espero que el vídeo te haya gustado, deja un buen like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Un saludo.